Y hoy hemos querido venir hasta la avenida Padre Cura, hasta Opticalia, porque nuestros ojos son importantes, tenemos que cuidarlo tanto en verano como en invierno, lo que pasa es que ahora en verano llega un tiempo más delicado. El sol es un... bueno, no podemos decir que es enemigo para nuestra vista, pero oye, tampoco es que vayan de la mano, tenemos que cuidar nuestra visión con lentes de sol y bueno, si no vemos bien, también tenemos que revisarnos y graduarnos la visión y elegir uno de los tantos modelos que podemos encontrar en Opticalia. Con nosotros está Ata, buenas tardes Ata. Hola, buenas tardes. Eres la encargada de esta tienda en Estepona y llevarás mucho tiempo dedicado al mundo de la óptica, por lo tanto nos puedes dar buenos consejos, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver, sobre todo, vamos a empezar, porque si tenemos un problema de visión, por mucho que queramos tener gafas de sol, primero debemos corregir el problema de visión. Hoy en día hay modelos de gafas para todos los gustos y todos los bolsillos, ¿no? Sí, totalmente, claro. ¿Qué problemas de visión son los más habituales? Pues lo típico, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la presbicia, que es la vista cansada para personas a partir de los 40 años. Y es verdad, yo ya lo voy notando, ¿eh? Pues cuando quieras. Cuando quieras vengo, eso, es importante. Aquí también... Hay que graduarse la vista primero, hacer una refracción, sí. Sí, aquí nos ofrecéis ese servicio también. Sí, claro. Venimos aquí, estamos interesados en que nos gradúe la visión y es algo rápido, me imagino, no nos lleva mucho tiempo. Sí, una refracción suele tardar unos 15-20 minutos, más o menos, depende también de la persona, más o menos por ahí. O sea, se hace una... se se gradúa la vista a la persona, hay que hacer una refracción y a partir de ahí, pues se aconseja a los clientes un tipo de cristales u otros, o una montura u otra y ya de ahí se va viendo el tipo de monturas que le van quedando a las personas bien, a sus caras y según también el presupuesto de cada persona. Claro, porque vemos que tenéis muchos tipos de montura, muchas gafas, hay algunas que se llevan más por temporada, no sé, la pasta no pasa de moda, ¿no? Últimamente llevamos unos años que está muy de moda la pasta, sí, la forma retro, la forma redonda, estilo... Como la que tú llevas. Sí, como la que yo llevo, está muy de moda, luego también depende de la cara de la persona, obviamente, que esté de moda la forma redonda no quiere decir que le quede a todo el mundo. Claro, eso es como la ropa, ¿no, Ata? No porque se lleve mucho la minifalda o se lleve mucho el pantalón de campana le queda a todo el mundo bien. Entonces yo intento siempre tener un poquito de todo, también estilos clásicos, porque hay personas clásicas que no se adaptan a la moda y quieren lo suyo, la metálica antigua, clásica de toda la vida, entonces sí, la pasta está de moda, pero hay que tener un poquito de metal, gafas al aire... Cuando he entrado en la tienda me ha llamado la atención lo de la publicidad que tenéis de gafas de marca 2x1, con cristales incluidos. Sí, pues te cuento, nosotros tenemos los que son las marcas internacionales, que tienen todo el mundo, como Bulgari, Ray-Ban, etc. Y tenemos también las marcas nuestras propias de Opticalia, que son Pepe Jeans, como Mango, Custo Barcelona, que son marca. Marcas que ya son de Opticalia exclusivamente. Solo las tenemos nosotros y la verdad es que están bien de calidad también, ¿vale? Comparado con otras monturas que dices tú que, bueno, que no son de marcas muy grandes y tal, pero son muy buenas, son de calidad bastante buena. Y habéis querido sacar esta promoción para que valga la redundancia promocionar vuestras marcas, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, la promoción que tenemos es un 2x1, comprando, efectivamente, comprando una montura más una pareja de cristales, se le regala otra igual. Ah, eso es interesante. O sea, otra igual, montura y más cristales, sí. Pero podemos elegir que sean diferentes las monturas. Totalmente, puedes coger una de cualquier marca, eso sí, una de las dos tiene que ser de Opticalia, pero hoy se puede hacer una blanca, la segunda de Sol graduada, las dos de Sol, las dos blancas. Pueden ser también una para cada persona, por ejemplo, para una pareja, que la mujer y el marido necesitan gafas, también se puede hacer una para cada persona. No tienen por qué ser para la misma persona. No tienen por qué ser la misma graduación. No, no, para nada. Ah, eso está muy bien, porque... Sí, normalmente siempre se exige la misma graduación, efectivamente, pero en este caso no. Se puede hacer con dos graduaciones diferentes. Ya podemos jugar, somos flexibles en ese aspecto. Porque hay gente muy coqueta que querrá ir a juego siempre con sus gafas, su bolso, su ropa. Sí, efectivamente, y la hay, y la hay. La hay, ¿no? Sí, claro. Oye, algo que yo venía hoy a una óptica y he dicho, bueno, en Opticalia me van a informar bien del tema del Sol y los ojos, porque ojo con comprarnos esas gafas que encontramos en los... Yo no quiero decir en qué tipo de establecimientos, pero que no son los homologados para gafas de sol, ¿no? Hay que exigir cristales buenos. ¿Cómo sabemos que un cristal es bueno? ¿Dónde se lee? ¿Por qué tenemos que leer? Pues mira, para empezar, ya llegando, pasando por una óptica, ¿vale? Ya están homologadas. Eso, por ejemplo, es un punto, porque antes de llegar a la óptica pasan por un control de calidad. Igual que las lentes graduadas, las gafas de sol pasan por el control de calidad, ¿vale? Y luego vienen con certificados, nosotros también tenemos unas tarjetitas de certificado de óptica calidad de que son buenas, con su filtro, sus buenos filtros ultravioleta, hay diferentes tipos, o con su filtro polarizado también. Y eso, pasando por, sabemos que pasan por el control de calidad, no como si la compras en cualquier sitio, pues no se sabe si pasa por el control de calidad o no. Me imagino que tendrán algunos simbolitos o algo. Tienen, sí, algunas tienen lo del filtro, qué tipo de filtro lleva, el 3. ¿El más alto cuál sería? ¿El 3, el 4? El 4, por ahí. ¿El 4? Pero bueno, con el 3 está bien protegido, protege bien. Luego también me imagino que las gafas de sol van un poco según la moda, ¿no? O sea, ya han llevado muy grandes, ahora se llevan un poco más pequeñas, no sé, ¿qué es lo que buscará más la gente? El tema también de las de cristales, como espejo, ¿no? El espejo está de moda, sí. Y luego hay, sí, las gafas grandes también están de moda, de todo. Las redondas de Harry Potter, como digo yo, de todo. Oye, pero también no todas las gafas de sol pueden graduarse, ¿no? Según el tipo de montura, por ejemplo, las de espejo no se podrían, ¿no? Sí, sí. El cristal graduado con espejo se hace perfectamente, claro. Pues pensaba que no, que teníamos que elegir varios modelos, eso también está muy bien. No, 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 la mayoría se pueden graduar, menos algún modelo que viene con el montaje del cristal diferente, pero la mayoría se gradúa y luego el espejo no es problema para graduarse. Sí, se gradúa. No, no, se gradúa perfectamente. Está muy bien. ¿Alguna promoción aparte de la que tenéis del 2x1 en gafas de marca? Que además habéis escogido a un chico que no puede representaros mejor, como es Alejandro Sanz, ¿verdad? Sí, totalmente. Todas las clientas se paran ahí para ver. A mirarlo, ¿no? ¿Tenéis alguna promoción más de cara al verano? En sol, también tenemos la misma promoción en sol. En sol también, ¿no? También se puede llevar dos gafas, tenemos la misma promoción, llevándose una gafa de sol se llevaría una de regalo. Ah, sin ser graduadas. Sin ser graduadas, totalmente. Ah, eso me está interesando mucho. Sí, pues sí. Porque ahora en verano, además las perdemos con facilidad también. Y las de marcas nuestras están muy bien de precio en sol. O sea, a lo mejor una persona se puede llevar por 100 euros o por 70, 69 euros dos gafas de sol y muchísimas son polarizadas. Bueno, pues ya lo que voy a hacer, Ata, que ya, como ya me has explicado todo, me voy a quedar ahora probándome gafas de sol porque necesito probarme algunas. Y vamos a ver, me van a ayudar ahí en casa, la audiencia, a que me digan cuáles son las que mejor me sientan. Por favor, una o dos, porque si tienen muchas dudas me voy a arruinar porque tantas no me puedo llevar. Aunque, bueno, en Opticalia ya veo que por un módico precio me puedo llevar dos gafas. Yo me quedo aquí un ratito probándome gafas. Ata, gracias por acompañarme, por estos consejos. Y ya sabemos, hay que cuidar la vista porque es lo más preciado que tenemos y no podemos jugar con ella. Voy a ver qué gafas me van sentando bien. Yo me quedo aquí un ratito probándome gafas. No, Max, no, vien